Tengo a un gran amigo, a uno de los mejores tipos que ha dado a la política, José Ignacio de Mendigura en el Vasco. Buen día, Vasco. Jorge, te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen día. Cancelo de escucharte, Vasco querido. ¿Todo bien? Bien, gracias. Sí, bien. Trabajándolo. Che, Vasco, contame un poco, primero, ¿cómo ves el acuerdo Maza y el frente de todos, todas, todes? Primero, tu opinión personal. Y segundo, ¿esto es bueno con la industria? A ver, primero, como lo veo, lo veo bien. Lo veo que se complementa mucho, que va a ser un aporte, por supuesto, para la Argentina en este momento. Pero noto también que es una coalición que va a aportar mucho a la política, porque tiene historia, porque se ha conocido, se ha desencontrado por momentos, se vuelve a encontrarse. Y mantiene individualidades que son lo que para mí enriquece a la política y al espacio, ¿no? Eso es por un lado. Hay gente, además que se conoce, el caso de Alberto Fernández, Sergio Massa, muchos del espacio que tienen una trayectoria, y que han decidido buscar las coincidencias, sobre todo trabajar mucho sobre ellas, y algunas diferencias que existen, como en toda coalición, el poder soslayarla a través de la construcción de las coincidencias. ¿Vos laburaste con Alberto cuando estaba cerca de Maza? Sí, 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 mucho, mucho. Y también trabajé con Alberto cuando era jefe de gabinete, sobre todo de Kirchner. Yo tenía bastantes charlas con el expresidente, y Alberto participaba en muchas de ellas, ¿no? Y después, ¿cómo lo veo yo desde la industria? Y desde la industria, la verdad, que lo veo bien, y directamente no me imaginaba otra alternativa por lo siguiente. Hoy la industria está pasando un momento que no hace falta que yo lo adjetive, ¿no? Con ver las cifras permanentemente de una caída enorme. Bueno, seguimos con un cierre de 40 pymes por día. Bueno, desde que este gobierno se instaló y puso como eje de la política económica la bicicleta financiera, la consecuencia sobre la industria podía ser una sola, ¿no? Esta, que fue la misma que tuvo cada vez que se aplicó esta política, llámese en la etapa de Martínez de Odo, de Cavallo. Y esto yo lo advertí desde el año 2016. A mí no me extrañó cuando yo vi que esta rota política, y todos sabemos que la contracara de la bicicleta financiera es ahogar a la Argentina productiva. Es decir, convierte al país en un país muy barato para importar y muy caro para exportar. Entonces, ustedes recordarán, yo pasé por todos los canales de televisión con una caja negra, donde advertía, la caja negra es la que en los aviones se rescata cuando hay un accidente y queda registrada la causa. Y bueno, yo veía que iba sí o sí a haber un accidente, y la causa era, se abría esa caja negra y adentro mostraba como Argentina, que según Macri, iba a dejar de ser el granero del mundo para hacer o llenar los supermercados del mundo. Bueno, el mundo no llenaba los supermercados con naranjas de España, con tomates de Italia, con bondiola de cerdo de Dinamarca, con espirales para mosquitos de Indonesia. Esto que digo es textual, ¿no? Baco, ahora hay un... Hubo a ser una reunión de empresarios muy importante, algunos incluso industriales, que dicen apoyar este acuerdo internacional de forma prácticamente restricta, o es por lo menos lo que dice el gobierno o estos empresarios que se juntaron ayer. ¿Cuál es la diferencia entre un tipo de empresa y otra? ¿Por qué algunos apoyan esto sacándose la foto con Macri, y otros son tan críticos? A ver, a mí lo primero que me sorprendió es cómo lo plantearon los principales diarios, títulos del éxito, poco menos que habíamos convertido el desembarco en Normandía, un éxito rotundo, sin conocer lo que se había firmado, ¿no? Era extraordinario. Yo cuando veía llorada al canciller no sabía si era de alegría o de preocupación, ¿no?, por lo que había firmado. Así que primer tema, todo el mundo aplaudía y no sabía qué, cuál era la letra, cuál era el contenido. Después, como yo digo, cualquier acuerdo, los acuerdos per se no son ni buenos ni malos, deben responder primero a una estrategia de país, esto es clave, y después de esa estrategia deben responder al momento que cada país vive, no es lo mismo un país en vía de desarrollo que un país desarrollado. Entonces, primer tema, si yo quiero integrarme como bloque, llámese Mercosur, Unión Europea, lo primero que creo que tengo que hacer es fortalecer el bloque, que exista el bloque, porque es clave, y el bloque está claro que más que avanzado, retrocedió el bloque como Mercosur. Segundo, lo que es clave, si vos querés insertarte al mundo, previo a todo, es con qué proyecto te insertas al mundo. Es decir, yo ya te lo decía con un programa al presidente, presidente, ¿con qué proyecto? ¿El que vende poroto de soja o el que vende biocombustible? ¿El que vende trigo o el que vende fideo? Quiero ponernos un ejemplo claro. Primero, ¿la economía? Si vos vas con quiere, ¿sabes la economía? A un periodo muy antiguo. Exactamente. Vamos en un proyecto con futuro que integre a los 44 millones de argentinos, que permita que nunca más vuelvan atrás, que los incorpore, que integre territorialmente a la Argentina. Es decir, un proyecto nacional de desarrollo. O vamos a ir, con el actual modelo, que está más cerca del siglo XIX, cuando la Argentina tenía 4 millones de habitantes. Entonces cerraba exportar trigo, importar fideos, exportar algodón, importar tela, exportar cueros, importar zapatos. Pero con 44 millones de argentinos, ese modelo no cierra. Por eso las consecuencias sociales es de esta pobreza estructural que no logramos salir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!